Tras la dar que en el día de hoy se ha publicado la resolución que hace llegar a las empresas, más de 20.000 empresas de Canarias, todos los fondos que a través de los ministerios de Economía y de Hacienda han llegado a Canarias, que son 1.144 millones de euros. Es la comunidad que más fondos recibe de todo el país, es la primera comunidad de toda España que hace llegar todos los fondos que han llegado a Canarias, que han llegado a su territorio. Por tanto, yo desde aquí felicitar la labor que han hecho las consejerías afectadas, Economía, Hacienda, todas las demás, las cámaras de comercio que han sido también clave para la traslación y mi felicitación a las empresas, a los autónomos, a los trabajadores de esas empresas que lo han pasado, aún lo siguen pasando mal, pero que tienen un importante alivio con estos 1.144 millones de euros que teníamos la obligación en Canarias, de gestionarlos bien, de hacerlos llegar a la sociedad. Hubo quien dudó y, sin embargo, van a llegar hasta el último de los céntimos que recibe Canarias al erario público. Todo lo que ha llegado a la Administración canaria se devuelve totalmente a la sociedad para mantener empleo y generar empleo en el año 2022. Bueno, y en el modelo que se llevará a cabo este año, ¿no?, ya se entregará todo. Sí, estamos hoy a lunes. El dinero se transfiere a las cámaras de comercio entre hoy, mañana y el miércoles, seguramente todas las empresas tendrán en sus cuentas los ingresos. Por tanto, cumplimos con la palabra dada. Antes de que acabara el año 2021, va a ser incluso antes de Navidad, las empresas tendrán ingresadas en sus cuentas todas las partidas económicas que han llegado a Canarias para estas ayudas de 1.144 millones de euros. No era fácil. Y basta con que se vea que se ha hecho en otros lugares, pero hicimos las cosas bien, se hizo una adecuación acorde a la realidad. Somos la comunidad más afectada en lo económico, sin ninguna duda, y por tanto, la de justicia, que la comunidad más afectada también fuera la que recibiera más fondos. La obligación ciudadana era exigirnos al Gobierno de Canarias que esos fondos llegaran en su totalidad, pues llegan en su totalidad las empresas y autónomos canarias.